y qué onda gente de youtube aquí estamos una vez más en pocket peace hoy lo que voy a hacer es un pequeño tutorial de pvp en este juego así que venimos y atacamos a noel que es como el equivalente del doctor san y lo primero que notamos aquí es que no son batallas normales como en el poquitán sino que son batallas por turnos y aquí tenemos los ataques de habilidad que como podían ver teníamos que hacer distintas cosas como por ejemplo tocar en el momento justo el icono aquí como pueden ver tenemos que hacer otra acción tenemos que venir y reventar las bolitas y por ejemplo el ataque del colibri tiene cierta probabilidad de paralizar las bolitas del colibri tiene cierta probabilidad de hacer otra acción de las bolitas y en el momento justo la acción de las bolitas del colibri tiene cierta la acción de las bolitas Y bueno, pues se preguntarán ¿Qué necesito para entrar en pvp? Pues para entrar en pvp Necesitamos tener un ejército de dos criaturas Y para tener mínimo dos criaturas Necesitamos atraerlas con feromonas Que son estas Simplemente le damos aquí Las tocamos Llaman a sus insectos Y ahora tenemos que venir aquí Y luego vamos a aplicar el botón que dice resina Y luego el botón chiquito Como pueden ver se llena esa barrita dorada que dice momificar Y aquí las estadísticas pueden variar Con el insecto que captures Como por ejemplo tenemos este colibrí Y tenemos a este Tenemos esta araña Y tenemos a esta Y también para con pvp Necesitamos soldados Para esto necesitamos subir esta cámara nivel 2 Que como recordarán Necesitaba polen Tres de polen Bueno pues simplemente lo que tenían que hacer era venir Tenían que beber aquí Y con el agua aturdir a la avispa que estaba aquí Y llevarse rápidamente el polen Eso suponiendo que si ya era la avispa ahí Porque desapareció Y bueno chicos hasta aquí se queda el video de hoy Espero que les haya gustado Pueden dejar su like Compartir y comentar Te despido Es Power Ranger Rojo Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!